¿Qué gusto saludarlos, lectoras, lectores? Sean todos bienvenidos a estos once días feriados, donde compartiremos con ustedes algunos de los múltiples eventos que conforman la programación de esta Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, que llega ya a su cuadragésima tercera edición. Me acompaña en este programazo y es para mí un gusto y un honor, mi querida Guadalupe Alonso, Guadalupe, bienvenida. Muchas gracias, Eduardo, un gusto estar con ustedes, estar en la señal de TV UNAM todos los días durante la Feria del Libro de Minería y también en nuestras redes sociales y las de la Feria. Efectivamente, les pedimos por favor que nos sigan a través de nuestras redes sociales, todos los días vamos a llevar a cabo transmisión a través de Facebook Live y Twitter, para que todos ustedes participen con sus comentarios, les reitero, síganos nuestro Facebook TV UNAM, Twitter, arroba TV UNAM y en Instagram nos encuentran bajo TV UNAM oficial y además estén muy atentos porque prácticamente al término de cada una de las emisiones vamos a lanzar una pregunta al aire para que ustedes se puedan llevar a algunos de los ejemplares que tendremos de muy interesantes títulos, estén muy pendientes para que puedan participar a través de nuestras redes y bueno pues para que se los lleven a sus hogares y los disfruten que de eso se trata la Feria del Libro del Palacio de Minería, entre otras cosas, pues de leer mi querida Guadalupe. Claro que sí y bueno, ¿por qué no vamos a un panorama general de la Feria del Libro que nos va a dar su director, Fernando Macotela, que bueno, ya es un director de muchos años en esta feria, se la sabe bien de todas todas. por ejemplo, este año van a ser 21 dependencias de la UNAM las que van a estar presentes, va a haber más de 70 presentaciones de libros, va a haber conferencias, mesas redondas, van a estar por ejemplo la Cátedra de Igualdad de Género, que al rato vamos a tener aquí una plática con Sandra Lorenzano, pero en fin, vamos a escuchar a Fernando Macotela para que nos dé un panorama general. Soy Fernando Macotela, director de la Feria Internacional del Palacio de Minería, que normalmente sucede en este maravilloso escenario que es el Palacio de Minería. La feria ha sido ya inaugurada esta semana, pero no aquí. Por segundo año consecutivo y esperamos que sea ya la última vez, la feria tendrá que ser virtual de nuevo este año en bien de todos, ¿verdad? Les quiero comentar que de la Universidad Nacional Autónoma de México tendremos 21 dependencias que van a participar, entre las que destacan, casi casi todo el mundo tiene siempre la idea de una feria de libro como una feria de la literatura. La nuestra no es así, hay muchas actividades que tienen que ver con la ciencia y la tecnología, pero la literatura se impone siempre en las ferias de libro porque es lo que casi todo el mundo lee. Y contaremos con la participación de la Coordinación para la Igualdad de Género, tan importante en nuestros días, con la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura, con la Dirección General de Bibliotecas, que va a entregar aquí su premio anual al mérito bibliotecario, la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, nuestra aliada siempre leal y amable con nosotros, la Facultad de Filosofía y Letras y así como eso les puedo hablar del Programa Universitario de Bioética, del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, etc. Se podrán ustedes conectar con nosotros todos los días desde hoy hasta el 3 de abril, domingo 3 de abril, de las 11 de la mañana hasta las 10 de la noche, las 22 horas. Les recuerdo, tendremos 76 presentaciones editoriales, 7 charlas y conferencias, 4 lecturas y recitales, 15 mesas redondas y otras 5 actividades diversas. Los esperamos, conéctense con la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Regresamos del mensaje del maestro Fernando Macotela, ya tenemos charla aquí en Días Feriados. Estamos aquí con Sandra Lorenzano, gran invitada, directora de Cultura y Comunicación de la Cátedra de la Coordinación, perdón, de la Igualdad de Género de la UNAM. Sandra, ¿cómo estás? Hola, querida Guadalupe, muy feliz de verte, de ver a Lalo, de poder estar hoy aquí con ustedes para celebrar una edición más de esta Feria del Libro de Minería, que tanto queremos, ¿no? Que tanto queremos en la UNAM, que tanto queremos en nuestra ciudad, que tan cercana y entrañable nos resulta. Y por otra parte, también muy feliz de estar hablándoles desde aquí, desde el piso 10 de la Torre de Rectoría, donde están las oficinas de la Coordinación para la Igualdad de Género. Así que, nada, para mí es un día de fiesta. Hoy, justo por poder hablar con ustedes de lo que estamos haciendo desde la CIBU. Mil gracias por la invitación. Al contrario, Sandra, para Guadalupe, para mí es verdaderamente un honor que nos acompañes en días feriados. La coyuntura social del país hace más que necesaria la igualdad de género y el manejo de los temas hacia el interior de la sociedad, pero también de la universidad. Cuéntanos, ¿cómo lo miras tú desde naturalmente tu perspectiva en el tramo de responsabilidad que ahora cumples para la UNAM? Fíjate, es una buena reflexión la que estás iniciando, Lalo. Hace muy pocos días tuvimos el enorme privilegio de poder marchar por las calles de la Ciudad de México junto a las jóvenes de esta ciudad, que conforman esta sociedad, pero sobre todo junto a nuestras estudiantes de la Universidad Nacional. La energía que había en esa marcha, la energía, la alegría de estar juntas, la posibilidad de otra vez estar reunidas y ocupar las calles realmente a mí me conmovió muchísimo, me emocionó muchísimo, pero también el enojo que tienen las chicas, el enojo que tenemos todas las mujeres en la sociedad mexicana, hay que decirlo. La nuestra es una sociedad que en este momento es conocida en el mundo por ser una sociedad donde se asesinan a más de diez mujeres al día. ¿Cómo no vamos a estar enojadas? Pero el modo en que podemos trabajar sobre esto, pensar sobre esto y aportar desde nuestro quehacer, desde nuestro saber para que las cosas vayan cambiando de a poco, es lo que hace la diferencia. Cuando desde la rectoría de la UNAM, el doctor Graue decidió crear en marzo de dos mil veinte, la coordinación para la igualdad de género, de alguna manera estaba respondiendo a esta demanda que está haciendo la comunidad universitaria. Alto a la violencia en contra de las mujeres, alto a la violencia en contra de las diversidades y disidencias sexogenéricas. Realmente es un reto importantísimo y nosotras lo que decimos siempre en la coordinación para la igualdad de género es que la creación de esta coordinación parte de dos elementos fundamentales. El primero es este que decimos de la demanda de la propia comunidad, sobre todo de las mujeres universitarias, diciendo, miren, en esta situación no podemos seguir. Somos la universidad nacional. Lo que aquí suceda y lo que aquí se muestre es finalmente modelo y ejemplo para otras universidades del país y para universidades del resto, por lo menos de América Latina. No podemos negar que cuando hablamos de la UNAM estamos hablando de medio millón de personas. Por lo tanto, estamos respondiendo a esta demanda. Y por otra parte, somos la consecuencia de muchos años de trabajo dentro de la universidad, desde el lado académico, desde el lado de la gestión de trabajo con perspectiva de género. Entonces, esta conjunción de ambos elementos hacen que la CIGUL, así llamamos a la Coordinación para la Igualdad de Género, llegue en un momento justo para asumir esta posibilidad de generar respuesta a lo que la comunidad está demandando. Y cómo generamos esta respuesta, nos gusta mucho decir, y ustedes lo van a entender, Lalo, Guadalupe, porque ustedes son gente de cultura, gente de comunicación, a través de la escucha. Lo que hay que hacer en la universidad, lo que hay que hacer en la sociedad mexicana, es escuchar. escuchar el reclamo de las mujeres, escuchar sus propuestas, escuchar sus miedos, sus preocupaciones, pero también su inmensa creatividad. Entonces, esa es la propuesta que tenemos hoy desde la Coordinación para la Igualdad de Género, y desde ese lugar es que nos estamos sumando este año muy felices realmente a la Feria del Libro de Minería. Y de ahí, Sandra, que hayan organizado estas mesas de las universidades ante la marea feminista, me imagino, ¿no? Entonces, bueno, platícanos de qué se trata, cuál es el objetivo, quiénes participan en estas mesas, cuáles son los temas a tratar. Sí, exacto, Guadalupe, esa fue la idea. ¿Se acuerdan que la idea de marea feminista es un concepto que viene sobre todo del cono sur? Toda esta oleada de feminismo joven que retoma, por supuesto, las voces feministas de las generaciones anteriores, pero con una lucha muy propia y con una manera de estar en las calles, de estar demandando, de estar exigiendo, muy propia. Entonces, hay un reto que no es solamente de la UNAM, es un reto de todas las instituciones de educación superior, tanto en América Latina como en España, digamos, en el mundo iberoamericano, tendríamos que llamarlo así, e incluimos también a Brasil. El modo en que respondemos a esa demanda de lo que llamamos marea feminista, es lo que estamos tratando de acordar las universidades de la región. Es muy importante hacerlo así, no sé si lo recuerdan, pero vale la pena recordarlo en este contexto, que el 25 de noviembre pasado, en 2021, y encabezado justamente por el doctor Graue, encabezado por la UNAM, la red de macro universidades de América Latina y el Caribe, invitó, el doctor Graue invitó a que toda la red, los treinta y pico rectores y rectoras que conforman la red, firmaran un tolerancia, un documento, un pronunciamiento de tolerancia cero a la violencia de género. Es la primera vez que todas las universidades de la región se ponen de acuerdo en un acto tan importante, tan trascendente, para detener la violencia de género y favorecer los derechos de las mujeres y, por supuesto, transversalizar, que es una palabra que usamos mucho en estos temas, la perspectiva de género. ¿Qué quiere decir? Que todas las áreas de las universidades tienen que actuar con perspectiva de género y, por lo tanto, con respeto a los derechos de las mujeres. Entonces, es a partir de esta idea y de este acuerdo con otras universidades y de esta fuerza de la marea feminista que decidimos armar la mesa, una de las mesas, ahora a la que se estaba, estaba haciendo referencia a Guadalupe, que es esta mesa que se llama la marea feminista ante las universidades. Entonces, ¿en qué consiste lo que vamos a poder ver cuando platiquen las especialistas? Son cuatro especialistas y fíjense qué interesante. Por una parte está Marta Ortega, que es especialista, por supuesto, y tiene a su cargo el área jurídica de la oficina de género de la Universidad de Barcelona. Por otra parte está Almudena Cabezas, que es una colega que trabaja también en el área de género en la Universidad Complutense de Madrid. Tenemos a nuestra queridísima colega que se está estrenando prácticamente con esta mesa, no en los temas feministas donde lleva toda la vida, sino al frente de lo que se llama en aquel país, que ahora les contaré, la oficina de género, que es justamente en la Universidad de Sao Paulo, en Brasil. Una de las universidades más importantes de América Latina, una de las macro universidades, y la cuarta participante, por supuesto, será nuestra coordinadora para la igualdad de género, la doctora Tamara Martínez Luis. Y la idea es que entre las cuatro e invitando a un poco, poniendo en la mesa lo que hemos platicado en lo que llamamos la red de expertas de las universidades iberoamericanas, se ha comentado sobre qué hacemos en las universidades para escuchar y dar respuesta al reclamo de la comunidad de mujeres. De eso va a tratar nuestra mesa. Fantástico, fantástico. Las justas demandas y además de ello, Sandra, me gusta mucho el concepto que se aporta, la imagen que se aporta con lo de marea feminista. Creo entender que la vocación es que esto crezca, que se convierta verdaderamente en una gigantesca marea que toque todos los ámbitos sociales partiendo desde la universidad. Claro, que permeen toda la sociedad, ¿no, Sandra? Se trata también un poco de eso. Sin duda, yo creo que la marea feminista ya permea. Yo creo que las demandas de las mujeres ya han atravesado clases sociales, grupos, por eso me refería al inicio a la marcha del 8 de marzo. Yo hablo de la de la Ciudad de México, pero hubo marchas enormes en muchas ciudades del país. También sabemos que en varias ciudades no fueron respetados los derechos de las mujeres que estaban saliendo a demandar. Eso ya ha permeado en la sociedad. Ahora, ¿cómo damos respuesta desde las instituciones y sobre todo desde las instituciones educativas? Cuando fíjense qué interesante, lo tenemos que pensar cómo estamos dando respuesta en el presente, pero con la mirada puesta en el futuro. Lo que estamos haciendo es construir una nueva universidad para las generaciones que vienen. O sea, estamos, por supuesto, resolviendo los conflictos actuales, atendiendo a las colectivas que en este momento tienen demandas muy concretas y demás que van a ver, van a aparecer en la mesa, no las voy a mencionar yo en este momento, pero sobre todo estamos pensando en cambiar la cultura patriarcal, la cultura misógina, la cultura machista. Cambiarla implica que estamos involucradas, involucrados e involucrades todas las personas que conformamos la universidad, ¿no? Tanto el funcionariado, los profesores, el estudiantado, los trabajadores, las trabajadoras. Entonces, esa es la idea, cómo permea, ya tenemos esta demanda instalada en la sociedad, pero cómo permea la respuesta, la sensibilización ante estos temas en nuestras instituciones educativas. Y es ahí donde va a estar el gran cambio. Por eso nos parece tan importante poder compartir también con la gente que está presente, que estará presente en la feria, poder compartir estos temas porque son temas, no es como cuando uno habla de física cuántica, no es que yo sea especialista en esto y los demás escuchan. Es que acá estamos involucradas todas las personas como sociedad. Estamos hablando de temas que nos atraviesan a todas aquellas personas que vivimos en este mundo. Entonces, pues también es una manera de abrir el diálogo para quienes se acerquen a la mesa, para quienes estén presentes en la feria, abrir el diálogo, que puedan acceder a lo que se hace, que puedan dar ideas, que puedan aportar. Esa es nuestra propuesta con esta mesa y con el trabajo que hacemos desde la coordinación. Bueno, y me imagino que después de la pandemia también habrá otras perspectivas para hablar de la igualdad de género, del maltrato a la mujer, en fin, ¿no? Este, me imagino que estaremos también tratando esos temas ahí en la feria. Sin duda, sin duda, Guadalupe, tú sabes, digo, a esta altura creo que lo sabemos todas y todos en México, que la pandemia ha sido realmente una pesadilla, sobre todo para las mujeres. Ha aumentado la violencia doméstica de una manera impresionante, ha aumentado el maltrato, ha aumentado el hostigamiento y algo que se considera poco, que es el trabajo dentro del hogar. Esta cultura que tenemos, que no comparte la responsabilidad en el trabajo doméstico, ha hecho que las mujeres, además de trabajar conectándose por Zoom, dando clases o saliendo, mucha gente ha tenido que salir también a pesar de la pandemia, porque han tenido trabajos o ejercen funciones sociales que no les permitían quedarse en casa, y vuelven, y esa doble y triple jornada de la que siempre ha hablado el feminismo, ha aumentado de una manera pavorosa, con ningún reconocimiento social, por supuesto, ningún reconocimiento laboral, y eso ha generado también nuevos temas de discusión sobre la perspectiva de género y la igualdad de género en este momento. Tienes toda la razón, Guadalupe, es un tema clave. Se ha transformado también el debate, o sea, enriquecido, o ha habido como una incorporación de temas a partir justamente de la pandemia. Bien, bueno, pues ahí está, interesantísimo. Ahí está, interesantísimo, invitamos a todo el público a que se sume a estas mesas, ¿no? A que las vea en línea. Muchas gracias, Sandra. Sandra Lorenzano, te agradecemos mucho estos minutos para conversar con nosotros. Al contrario, chicos, un gusto, y esperamos que toda la gente se acerque, y nos haga llegar también sus comentarios, que esta sociedad la tenemos que cambiar entre todas, todos y todes. Claro que sí. Sandra, muchísimas gracias por esta conversación, un tema que no podemos soslayar, un tema que es urgente discutir, y pues muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Días Periados. Muchísimas gracias a Sandra Lorenzano. Qué temas necesarios, importantísimos, fundamentales. Bueno, a continuación, si les parece, vamos a mirar este video que tiene que ver con punto de partida, un referente para estar al tanto de la diversidad de intereses de la comunidad estudiantil universitaria. Bien, vamos a ver esta cápsula para conocer más de esta publicación. Hola, yo soy Carmina Estrada, soy la responsable del proyecto Punto de Partida de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM. Punto de Partida es un proyecto que inició con una revista en 1966 que fundaron Margo Glanz y Gastón García Cantú con el objetivo de apoyarse a la nueva creación literaria. Pido siempre un espacio de expresión de la literatura joven en México, desde la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días. Inventario de las cosas perdidas de Yaroslav Ibañuelo es un poemario yo creo que excepcional. Es obra de una poeta joven bajaciliforniana que llegó a nosotros a través de distintas convocatorias. Una de ellas fue en una convocatoria que hicimos en pandemia que se llamaba Vivir el Encierro. También mandó a la convocatoria de la revista Punto de Partida en otro momento y a partir de ahí entramos en contacto con ella y nos enteramos que estaba haciendo precisamente en pandemia terminando un libro que pasó a dictamen con nosotros fue favorable y afortunadamente pudimos publicar Inventario de las cosas perdidas y pues con la gran noticia de que con este libro obtuvo Yaroslav I el premio Iberoamericano Bellas Artes de Poesía Carlos Pellicer para obra publicada. Es un premio muy importante. Yaroslav Ibañuelos va a estar conversando con nosotros en la mesa que convocamos periódico de poesía y punto de partida en la edición 43 de la Feria del Libro de Minería. En la mesa vamos a hablar de la edición de poesía. ¿Qué es editar poesía en México? ¿Qué ha sido? ¿Qué es editar poesía con jóvenes? ¿Qué es lo que hace específicamente el punto de partida? Quiero invitar a las personas que nos están viendo a esta feria emblemática de la UNAM y que estén con nosotros, que nos acompañen en esta conversación que yo creo que se va a poner muy buena entre Chitlalitl Rodríguez, Hernán Bravo Varela y Yaroslav Ibañuelos y yo el 26, sábado 26 de marzo a las 4 de la tarde en la página de la filminería. Pues ahí tenemos punto de partida esta revista literaria para jóvenes que se empezó a publicar Eduardo en 1966, un proyecto creado y organizado por Margo Glanz, nuestra queridísima Margo Glanz y pues un espacio muy importante para los jóvenes que quieren escribir, que quieren publicar, pues ahí está esta revista en la universidad de toda la vida, ¿no? Sí, mira, qué interesante lo que nos comentas Guadalupe y además eso, recordar la figura de Margo Glanz como uno de los espíritus instigadores del proyecto tan importante. Tenemos, queridísimos miembros, queridísimas miembros de la comunidad de días feriados, tres ejemplares del libro y fíjense qué bello título, Inventario de las cosas perdidas de Yaroslav Ibañuelos. Bueno, pues solamente escríbanos con la respuesta a la pregunta ¿qué edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería estamos celebrando? Si ustedes contestan correctamente, bueno, pues se llevan uno de estos tres ejemplares, Inventario de las cosas perdidas de Yaroslav Ibañuelos. ¿En qué edición de la Feria del Libro del Palacio de Minería estamos? Yo quiero un libro porque fue el que ganó el premio iberoamericano de poesía Carlos Pellicer. ¡Hombre! ¡Ah, qué bien! Ah, bueno, pues entonces, dinos, ¿en qué edición estamos de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería? Y te llevas tu ejemplar como todos quienes nos miran a través de TVUNAM. Muy bien. Amigas y amigos de la comunidad que integra días feriados aquí por TVUNAM, recuerden que mañana tenemos una cita en punto de las dieciocho horas por la señal abierta y que también pueden ver este y los siguientes programas a través de nuestras redes sociales Guadalupe. Que están apareciendo ahorita en nuestra pantalla, no se lo pierdan, días feriados todos los días con lo mejor de la Feria Internacional del Libro de Minería. Eduardo, muchas gracias, nos vemos mañana. Qué gustazo, Guadalupe, aquí nos encontramos el día de mañana. Muchas gracias, que tengan muy buena tarde. de la Feria Internacional del Libro de Minería. de la Feria Internacional del Libro de Minería.